Entre el próximo 6 y 10 de septiembre se desarrollará el Panamericano de Pesca en Estados Unidos, en el estado de Arkansas Hot Spring, en el lago Hamilton Lake. Y ya contamos con nuestra selección Colombia para este evento. Bueno, el año pasado en Carolina, en una de las Carolinas de Estados Unidos, fue el Campeonato Mundial de Pesca. Cuatro compañeros hicieron equipo para participar, algunos no pudimos asistir. Y este año, ellos obviamente el año pasado abrieron la puerta para que Colombia fuera tenido en cuenta. Y este año nos hicieron nuevamente la invitación, formamos un equipo de 10 personas, 5 parejas. Pues mira, obviamente esto es un sueño que como pescador tenemos todos los que vamos a ir y muchos que con seguridad quisieran ir. Porque vimos durante muchos años campeonatos como estos organizados en Estados Unidos, que son una locura. Y obviamente vamos primero con la idea de cumplir ese sueño. Y segundo, pues creo que vamos un equipo muy capacitado para estar obviamente representando al país como se debe y representando al país como uno de los mejores lugares para la pesca en el mundo. Una actividad para la familia y disfrutar de la naturaleza. Mira, la pesca como actividad recreativa es sin duda uno de los deportes o de los hobbies que más aleja a la gente de lo que vive en la cotidianidad, ¿cierto? A vos se te olvida absolutamente todo, problemas, bueno, cualquier cantidad de cosas. Y adicional, estás en contacto constante con la naturaleza. Nuestro país cuenta con todas las opciones para practicar la pesca y por ello es un lugar privilegiado. Nuestro país cuenta con todas las opciones para practicar la pesca